Con estilo distinguido y elegante y un esote pronunciado En un carro deportivo se pasea cuando no anda trabajando Unos lentes con diamantes incrustados que le cubren la mirada Sus negocios y sus broncas la resuelve solo echando una llamada Se le ha visto en la ciudad siempre de noche Atrataya siempre la siguen sus hombres En el antro sabe como divertirse pero nunca pierde el porte Con botellas de champán siempre festeja A donde quiera que va se le respeta Aquí tiene su corrido mucha suerte a la princesa La suerte siempre ha tenido de su lado lo confirme el incidente Aquel día cuando le pusieron el dedo ella lo arregla en caliente Su belleza todo el mundo le impresiona Es derecha y además buena persona Por las malas no le busquen ni le muevan Que pasó se pinta sola Con botellas de la princesa Con botellas de champán siempre festeja A donde quiera que va se le respeta Aquí tiene su corrido mucha suerte a la princesa Música Música Gracias por ver el video